Estamos asqueadas con el escándalo de corrupción más ruin que le ha estallado a este gobierno. No, no estamos hablando de Nicolás Petro. Eh, no, tampoco estamos hablando de los audios de Benedicto y los 15 mil millones y fue p***. Ni de la plata que habría entrado a la campaña Petro sin ser reportada. Esta vez se trataría de una red que involucra a tantos políticos, congresistas y aliados del gobierno que el mismo Petro salió a decir que ser de izquierda no es una vacuna contra la corrupción. Gracias, Farid. Así de embalados podrían estar sus funcionarios. Pero la más canalla de todo es que por esto la gente de la Guajira terminó engañada. Hoy vamos a contarles algunos de los tentáculos del escándalo de los 40 carrotanques y las alianzas políticas que parecen estar detrás. Y Lice Vásquez ya nos lo había advertido, amigas. Por cierto, antes de seguir, por favor, únanse a la puya en WhatsApp para que no se pierdan ningún capítulo. Primera parte. 4 mil millones de pesos no se le niegan a nadie. Tenemos que hablar de un tipo llamado Snyder Pinilla, ex-subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la entidad que se encarga de atender las emergencias en el país. Resulta que este man aceptó haber llevado 3 mil millones de pesos en un maletín para Iván Nam, presidente del Senado y miembro de la Alianza Verde. Y también llevó otros mil millones de pesos para Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y miembro del glorioso Partido Liberal. Todo esto para que de caridad sacaran adelante las reformas del gobierno Pedro. Pinilla dice que le hizo llegar la plata a NAME a través de la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, también cuota del Partido Alianza Verde. Era la persona que NAME destinó para que se hiciera la entrada. Ella era la mensaje. Ella fue la que recibió la plata. Sí, claro. Ya vimos que la Alianza Verde sella sus alianzas con maletines. Sobre Andrés Calle, el presidente de la Cámara, Pinilla dice que le entregó los mil millones de pesos directamente en su apartamento de Montería. Mi hijo le entregó a él. Me espera el esquema de seguridad de él. Yo llevo a un ascensor, subo al apartamento y en el apartamento le hago entrega los mil millones. Y luego me voy. Todos esos pagos los hizo Pinilla días antes de las elecciones de 2023, supuestamente siguiendo instrucciones de su ex jefe, Olmedo López, el ex director de la Unidad de Gestión de Riesgos nombrado por el presidente Gustavo Petro. Escuchen por favor con bastante atención lo que dice Pinilla. Dice, debes estar pendiente porque vamos a hacer algo que no quiero hacer, me decía él, porque eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice, las tenemos que hacer porque es una política de Estado. ¿Ah? ¿Política de Estado? Puede ser tan hijuep... También dijo que en reuniones donde estuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pactaron esos pagos. Y si creen que todo esto está denso, esperen porque se pone aún más grave. Fuentes cercanas a Olmedo López enlodan a Carlos Ramón González, director de inteligencia y uno de los fundadores de la Alianza Verde, quien supuestamente habría ordenado comprar a sus congresistas. López tendría pruebas de la orden explícita de González para hacer eso. Por esta bomba el Partido Verde quedó como un culo ante el país y ya se está terminando de desbaratar. Tanto López como Pinilla están hoy pidiéndole a la Fiscalía que les dé un acuerdo a cambio de información. Pinilla dice que hay al menos 15 congresistas metidos en este berenjenal, así como otros miembros del gabinete Petro. Mientras tanto, López está siendo el que reflexionó y tiene mucho que aportarle al país, por favor. Los vamos a citar, pero intenten no llorar, intenten no conmoverse con el corazón de este hombre. Textualmente va. Jamás llegué a pensar que este momento de mi vida fuera tan definitivo. Por eso tomé esta decisión que terminará empujando a esos jóvenes a no cometer errores como los nuestros y a seguir luchando. Señora Fiscal General de la Nación, espere de mí la verdad. Y sólo la verdad. No puedo, Olmedo. Gracias por tanta poesía. Por todo esto, la Fiscalía pidió medidas de seguridad para Schneider Pinilla y la Corte Suprema de Justicia abrió indagación contra congresistas y miembros del gobierno. Algo que no nos hemos contado y que seguro se están preguntando es... ¿De dónde salieron los 4 mil millones de pesos para los congresistas? ¿Un préstamo con el banco? ¿Un gota a gota bien emprendedor? ¡No! Esa plata la sacaron de los impuestos que usted y yo pagan. ¿Cómo se siente usted sabiendo que su platica está financiando maletines llenos de billetes? ¿No lo alegra? ¿No lo hace creer en Colombia? ¿No se siente parte del cambio? ¿No? Peor aún, la sacaron de plata que supuestamente iba para ayudar en la crisis de agua de La Guajira. Bienvenidos a la segunda parte, un carrotancado de corrupción. Pinilla dice que consiguió la plata para los congresistas del contrato de los carrotancos. Entonces, viajemos en el tiempo. ¿Recuerdan que el presidente Petro se llevó a todo su gabinete de La Guajira y sacó pecho porque por fin iba a intervenir en el atraso del departamento? Bueno... No, eso salió mal. Unos días antes de las elecciones locales de 2023, Gestión de Riesgo asignó un contrato por 46 mil 800 millones de pesos. Eso para comprar carrotanques que tenían como función llevar agua potable a las comunidades de La Guajira. Buenísimo, ¿no? Y viene a Petro muy contento entregando sus carrotanques. Pues resulta que nuestra colega de la W, Paula Bolívar, se dio cuenta en febrero que esos camiones estaban abandonados en una base militar en Uribia. Y para empatar encontró que por el contrato de los carrotanques terminamos pagando 20 mil 200 millones de pesos más de lo que realmente costaban. Por esto salió el Medo López de Gestión de Riesgo y solo hasta ahorita nos estamos enterando de en qué se habría ido parte de esa plata. ¿Sí o qué, Pinilla? Es ahí cuando nace, pues, hacer el contrato de los carrotanques. Se organiza que a través de la compra de los carrotanques se pueda de ahí sacar el recurso, pues, para podérselo entregar a estas dos personas, al Dr. Name y al Dr. Calle. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad de Ligo Vente, hazme un favor, préstame 4 mil millones de pesos. El contratista me presta los 4 mil y que son los que yo posteriormente entrego. Ustedes también nos dirán, bueno, ¿y quién se llevó ese contratito? Se le quedó Infoamericana Roger Sass, una empresa que de por sí ya nos genera muchas dudas. Uno, es experta en todo menos en carrotanques. Se le tiene material de construcción, se le tiene ferretería, se le tiene pintura, se le tiene venta de comida y al parecer se le tiene en carrotanques también. La verdadera miselaga. Dos, solo tienen un activo corriente de 207 millones de pesos. Eso no es nada y de repente se ganaron más de 46 mil millones de pesos. ¿Se ganaron el baloto o se saquearon el Olmedo López? ¡Bueguelo, bueguelo! Tres, Caracol Radio fue revisar el domicilio de la empresa. Y se encontraron con una casa abandonada, literalmente. Es que seguro están en remodelación aprovechando toda esa inyección de platano. Cuatro, hay dos personajes bien sospechosos detrás de Infoamericana Sass. Roger Pastas Fuertes y Luis Eduardo López Rosero. Pastas Fuertes, además de tener un hombre de espagueti, es dueño de la empresa que se ganó el contrato de 46 mil millones de pesos. Tiene 27 añitos, un pregrado en medicina veterinaria. Y dice que su primer contrato lo obtuvo hace 10 años, es decir, cuando tenía unos 17 añitos. Y que eso demuestra su vasta experiencia. Ajá. López Rosero, mientras tanto, ha sido identificado como contratista de la compañía. Cuando Gestión de Riesgo iba a entregar el contrato a los Carrotanques, le pidió a tres empresas que mandaran cotizaciones. Y justo las tres tienen alguna relación con López Rosero. Vean que la semana pasada supimos que este señor no testificó en la Procuraduría porque quiere negociar con la Fiscalía para dar información. Mejor dicho, es que ahora sí todo el mundo le está dando ganas de cantar. Porque está en audiciones de La Voz Corruption. Tercera parte, todos los caminos de este escándalo llevan a Itagüí. Saludos, mis antioqueños del alba. Carlos Carrillo, nuevo director de Gestión de Riesgo, dice que Snyder Pinilla, el ex subdirector de Gestión de Riesgo que le dio por hablar, estaría detrás de muchos contratos que, abrimos comillas, huelen mal. Y casi todos esos contratos tienen que ver con Antioquia. Entonces, acuérdense que Olmedo López, exdirector de Gestión de Riesgo y quien renunció por todo este mierdero, fue secretario de Ambiente de Carlos Andrés Trujillo en la alcaldía de Itagüí. Apréndanse ese nombre y lo repetimos, Carlos Andrés Trujillo. A nada. Trujillo es uno de los varones del Partido Conservador y hoy es senador de la República. Este tipo es tan popular que sacó 20.000 votos en las pasadas elecciones en La Guajira. Sí, un senador antioqueño fue el segundo más votado en La Guajira. Pero, ¿cómo no? Si nuestro querido senador tiene grandes amigos guajiros. Desde hace años a Carlos Andrés Trujillo se la ha visto parcheando con Bonifacio Enríquez, exalcalde de Uribia, avalado por los conservadores. Y también parcha con Jaime Lacutir, actual secretario de la Cámara de Representantes, cuota del Partido Conservador. Conocido en La Guajira por ser el brazo político del grupo del ex senador Ñoño Elías, condenado por corrupción. Estos lazos políticos nos recuerdan que el año pasado las personas de Uribia estaban denunciando que alguien estaba entregando tanques para almacenar agua. Sí, tanques donados por gestión y riesgo. A cambio de apoyar al entonces candidato y actual alcalde de Uribia, Jaime Huitrago García, cercano a Bonifacio Enríquez, ambos apadrinados por el cacique conservador Carlos Andrés Trujillo. Miren, no estamos diciendo que usaron la plata de gestión de riesgo para comprar la elección de Huitrago García, pero tampoco estamos diciendo que no lo hicieron. Todo este revuelto de nombres nos lleva a la cuarta parte. Y si ya saben cómo son los clanes, ¿para qué los invitan? La W ya había mencionado a Carlos Andrés Trujillo hace unos meses, porque revelaron tres clanes políticos que le pedían cuentas a Olmedo López. Y en uno de ellos aparecía nuestro amigo Trujillo junto a Enríquez y Huitrago. Pero al parecer ellos no son los únicos con intereses detrás. Hay otros dos clanes con gente bien cuestionable que aparecen en este meollo. Para no alargarles el cuento, hablemos de un par de ellos. Había Rojas y Juan Loreto Gómez Soto. Rojas es un líder indígena que fue capturado en 2019 por corrupción en un contrato de miles de millones de pesos que supuestamente iban para alimentar a los niños guayú. Al parecer, según datos de la W, fue en la oficina ese señor que se habrían hecho los negocios de los carrotán. El mismo Olmedo López lo dijo. En las oficinas de Javier Rojas aquí, donde se definieron y se armó el mapa de distribución del agua. Lo que no nos dijo es que en ese mapa también se distribuían los favores. Mientras que Juan Loreto Gómez Soto, representante de la Cámara por la Guajira, haría parte de la lista de 15 congresistas que Schneider Pidilla se comprometió a dar en la Fiscalía, porque estaría involucrado en todo el entramado de los carrotán. Este honorable congresista ya tiene abiertos dos procesos en la Corte Suprema de Justicia por corrupción. Ah, y no olvidemos que fue fórmula de Carlos Andrés Trujillo cuando ambos se lanzaron al Congreso. Mi partido glorioso, mi partido conservador. Por tiempos hoy les mencionamos a dos personas de dos clanes que estarían untados en todo esto. Pero acuérdense que las denuncias apuntan a que esta red estarían metidas al menos 15 personas. Congresistas, miembros del Gabinete Petro, políticos del Verde, de los liberales, de los conservadores, contratistas cuestionables, Raimundo y todo el mundo. Y eso que decidimos parar el capítulo en este punto, que parece que este escándalo está destapando otras porquerías. Uno, ya se habla de cómo se robaron la plata destinada a las ollas comunitarias en la Guajira. Dos, el actual director de la unidad dice que Olmedo López aprovechó hasta el último segundo, cuando era director de gestión de riesgo, para firmar millonarios contratos. Y alguien se hizo pasar por una de nuestras investigadoras para pedirle información a Carrillo. Justo en ese mensaje en el que nos estaban suplantando, pidieron información de Iván Alfaro, quien fue abogado de Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro. ¿Qué? Carrillo dice que en ese firmatón de contratos de última obra, Alfaro buscó un contrato de 100 millones de pesos para una de sus empresas. Y el tipo ya gana 24 millones de pesos en la unidad. Le da a uno mucha tranquilidad saber que gente cercana a Nicolás está lucrándose del Estado, ¿no? Tres, en ese firmatón. Snyder Pinilla habría aprobado giros millonarios a Cor Antioquia y Cor Pourabá, dejando al resto de las 31 car del país con migajas. ¿Qué políticos estarán detrás de esas dos corporaciones? Y cuatro, para cerrar esta majestuosa lista, Coyla Bolívar de la W ya está denunciando irregularidades en 30 carrotanques que Olmedo López y Snyder Pinilla enviaron a Boyacá. Aquí todo el mundo dice que respeta a las instituciones, que están trabajando por transparencia por un país mejor, pero todo indica que a la entidad han agarrado de caja menor como deporte y que llevan años robándonos en las narices. Por eso no está mal que Petro pida que se investigue lo que pasó en gobiernos anteriores, pero acuérdense que fue el mismo Petro el que nombró a Olmedo López, sabiendo que no tenía ni cinco de experiencia para ese cargo y que además venía con la bendición de un tipo tan cuestionable como Carlos Andrés Trujillo. Se los dijimos desde el principio. ¿Qué p*** hacía el Partido Conservador en la coalición del gobierno del cambio? Pero no es lo único que en Berraca estamos tan inundados de corrupción que los mismos servidores públicos dicen que es una política de Estado. Así de cínicos son. Se pierden más de 46 mil millones de pesos, honorables congresistas disque recibiendo sobornos, funcionarios regalando fajos de billetes en maletines, clanes políticos rifándose nuestros impuestos, candidatos cambiando agua por votos, empresas ineptas ganándose millonadas, ay, mientras tanto, miles de niños en la guajira muriéndose de hambre y de sed. ¡Qué p*** rabia este país! Hola, oigan, acaban de publicar una TEDx que hice sobre depresión. Me gustaría muchísimo si pueden ir a verla que les dejamos el enlace.